En la mañana de este martes, el Instituto de Deporte y Recreación de Barranca, Bermeja, Inderva, hizo entrega e implementación deportiva a dos clubes de canotaje de la ciudad. La implementación sirve para que estos jóvenes y niños sigan practicando esta disciplina deportiva. La entrega se le hizo al Club del Llanito y al Club San Silvestre. Creo que es el comienzo de lo que vamos a hacer con el canotaje, el acompañamiento institucional, vamos a hacer este lindo deporte en una ciudad llena de agua. Y va a ser el próximo año ya una implementación mucho más adecuada a alto rendimiento. El evento contó con la presencia del presidente de la Liga Santanderiana de canotaje, Humberto Vargas, quien mostró la complacencia por la entrega de esta implementación deportiva. Es básico y fundamental contar con los elementos para poder crecer. Una de nuestras limitantes en el tema de canotaje es que no teníamos equipos, y sí muchas ganas y mucha gente con ganas de montarse y entrenar en ellos. Hay muchas cosas, tenemos capacitaciones para mejoramiento técnico, previos juegos, un par de competencias, también no clasificatorias sino preparatorias de juegos, y juegos nacionales los tenemos en noviembre y vamos a ver cómo nos va en ellos. Los implementos consistieron en cinco canoas, un calladoble, los remos o palas. Estos implementos los jóvenes los podrán utilizar para sus entrenamientos a diario. Estos implementos los jóvenes los podrán utilizar para sus entrenamientos a la entrega de la entrega de la entrega de la entrega de la entrega.